y que de repente se vean unas nalgas y que Instagram diga esto se salió de control en su en vivo de MC Davo así que si quieres enterarte del chismecito mira lo que pasó ya que él le habló a las cariñosas pues sin más vamos para allá con el chismecito pero dime cuál ahorita mismo voy y la pido para que la pongan voy a poner a que manden una rola tuya la vamos a bailar y te lo mando ya dijo comadre ánimo riders on the storm me da un miedo tener el en vivo con eso y que de repente se vean unas nalgas y que Instagram diga oh este contenido yo no conozco esos lugares se los prometo no nos dijo la churrida